En este video voy a hablar sobre Bitcoin y sobre el hecho de que Bitcoin pertenece al grupo de los activos más grandes, más capitalizados en este mundo, más sencillo, más grande que PayPal inclusive. Y vamos a hablar sobre la pregunta si Warren Buffett ahorita va a entrar en Bitcoin, aunque todo el tiempo decía él que Bitcoin es como veneno para ratas. Así digo, bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Roni, todos los días publico videos sobre criptomonedas y si no has suscrito a este canal, ve para abajo, suscríbete, activa la campana porque cada lunes aquí te puedes ganar 50 dólares en Bitcoin. También ves un enlace donde tú puedes entrar en mi canal en Telegram donde hay más de 6.000 personas. Ese Telegram es totalmente gratis y siempre será gratis. Ahí ves mucho más información que aquí en YouTube porque obviamente puedo más fácil, más rápido compartir información allá. Y de ahí también puedes entrar en un grupo y ahí hay más de, ya casi son 4.000 personas, imagínate, y hablan todo el día. ¿Sobre qué? Sobre cripto. Entonces no te pierdas esta oportunidad. Vamos a entrar inmediatamente ahorita al contenido. Ves Bitcoin en verde, Ethereum en verde, Ethereum ha subido bastante. Realmente para mí un poco sorprendente. Yo realmente hubiera pensado que vamos a ver más rápido un downside. Bitcoin estaba hoy sobre el día con una pequeña caída abajo, por debajo de los 16.000. Yo ayer cerré mis operaciones, cerré mis trades, he publicado las fotos en mi canal en Telegram. Si te interesa eso, entra en el canal en Telegram, no te costa absolutamente nada. Pero ves ahí cuando yo abro un trade, cuando yo lo cierro, yo lo publico ahí inmediatamente. Entonces, para mí este mercado en este momento está un poco difícil, difícil de calcular y pues hay muchos intereses contrarias. Voy a hablar hoy en el video sobre eso, sobre algunos hechos que pueden hacer pensar que no vamos a ver más un downside. Yo he abierto pequeñas posiciones, pero Ethereum, por ejemplo, de 4.000 dólares, Bitcoin de 5.000 dólares, relativamente pequeñas, con apalancamiento, obviamente, para simplemente tener una razón de ver constantemente mi teléfono y ver si subes y bajas y agrandas la posición, si voy perdiendo, lo que sea. Pero yo te recomiendo, si tú quieres empezar con trading, si quieres empezar con trading y no sabes todavía de trading, no empiezas ahora. Si quieres comprar criptomonedas, si tú ves hoy por primera vez mi video y piensas que es buena idea de invertir en Bitcoin y me preguntas, ¿debo invertir hoy? ¿Debo esperar? ¿Vamos a regresar a 12 o a 13 y medio? Yo te digo, ¿sabes qué? Vamos a subir a 150, a 180, a tal vez 288, como dice ayer Plan B. Y es totalmente insignificativo. Tú si compras en 16.000, o 13.000, o 12.000, o 20.000 inclusive, entonces si tú tienes esta visión y quieres Bitcoin para tener un Plan B, como el nombre del famoso analista, entonces no importa si compras hoy o la semana que viene. Como yo te dije, haz una estrategia, compra cada viernes 50 dólares en Bitcoin. Si el Bitcoin sube, pues te alegras porque ya subieron tus Bitcoins, si Bitcoin baja, te alegras a ver porque dices, oh, puedo comprar más barato Bitcoin ahorita. Entonces, tú ves aquí, relativamente agradable. Hoy, la mapa de calor, el mapa de calor se llama, no la mapa, Ethereum 471, Ripple, BNB, el Binance Coin, NIO, Litecoin, ha subido bastante ADA, Monero también, Monero ha subido, aquí mira, LINK también en verde. Entonces, EOS también, Tron, todo ha subido. Un día muy bueno, Bitcoin Cash ha perdido, Bitcoin Satoshi Vision ha subido, la dominancia de Bitcoin ha bajado un poco ligeramente y eso también es un indicador que tú debes de ver la dominancia de Bitcoin. Yo no entro en esas análisis tan profundas. ¿Por qué? Porque primero no soy un trader profesional. Segundo, creo que no siempre te pueden llevar a tomar o llegar a una conclusión que realmente es tan probable, tan acertada, que tú te puedes seguro, seguro de invertir o no invertir. Yo, si tú has visto mi video, sabes que yo soy más fanático al on-chain data, los datos que tú ves visiblemente sin posibilidad de manipularlos en el blockchain o también de la macro perspectiva. Y sobre eso voy a hablar ahorita. Bueno, vamos a ver los charts un poco. Estás viendo aquí, yo en el chart de cuatro horas, pues es relativamente difícil de decir. Aquí sí hay un volumen spike, pero tú estás viendo el volumen spike, siempre hay más por encima de los otros. ¿Pero cuándo? Cuando se trata de las caídas. Bueno, caídas de las... Ya vi en el grupo que dicen, no, que no es caída, no te explome, que es una corrección. Sí, es una corrección, pero eso no es ninguna corrección. Eso obviamente son gente que tratan de liquidar shorts, porque tú estás viendo que aquí 14.6 y aquí estuvimos en 15.400. Sí, son 800 dólares. Si ahorita miramos el chart de una hora, estamos viendo aquí que... Pues es bastante... Bueno, es como un falling wedge aquí. Si tú ves en este chart de cinco minutos, no, de una hora, podrías decir... Es un falling wedge y eso realmente es un padrón que hace... Que dice que estamos subiendo, acumulando, la gente acumula, acumula. Bueno, aquí el volumen está bien, ahorita ya subió aquí. Puede aquí tener una confirmación. Sale del wedge y sube más. Sí, pero como he dicho, son análisis técnicos. Puede ser, no puede ser, yo no soy fanático de eso, yo no confío en eso y no voy a abrir todavía. Tengo esas pequeñas posiciones y las voy agrandando más y más y más con poco dinero. Con el apalancamiento realmente, la inversión que tú tienes ahí es pequeña. Y si ganas, puedes ganar mucho. Si pierdes, no pierdes una gran cantidad. Mirad, aquí Ethereum, yo creo que estamos en un rising wedge. Sí, como lo había dicho ya desde ayer, rising wedge realmente es un padrón que está previendo precios bajando. Y por eso no quiero ahorita, en este momento, entrar. Sin embargo, hay que ver también que, obviamente, por el staking que está ofreciendo Ethereum, pueden ser las cosas muy, muy diferentes. Vamos a ver, por lo pronto yo te recomiendo que no hagas nada, mucho menos abrir posiciones apalancadas. Ok, aquí, Bitcoin, como yo dije en un principio, los 20 activos más capitalizados en el mundo. 20 activos más capitalizados. ¿Te imaginas? ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Estamos aquí hablando de PayPal, de Verizon, del Citigroup. ¿Sabes qué es el Citigroup? Carlos Slim metió mucha, 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 mucha lana, como dice el México, y compró un por ciento del Citigroup. Es un, una empresa enorme, ¿sí? Bancos, financieras, lo que sea, a nivel mundial. Y Bitcoin está más capitalizado que ellos. ¿Estás entendiendo lo que te trato de decir? ¿Sabes cuánto dinero está entrando a Bitcoin? ¿Cuánto? Y más, y más, y más, y más. Y muchos billonarios. Y tú sabes, tu primo, tu vecino, tu compañero de trabajo, dicen que Bitcoin no sirve, pierdes tu dinero. Y por otro lado, ves una lista interminable de billonarios, de billonarios que están entrando con todo a Bitcoin. Ahora te pregunto, ¿a quién le hacemos caso? ¿Alguna idea? ¿Tú? ¿Tú? Pues yo creo que a los billonarios le hacemos caso. Ok, aquí, 1.3 billones, 1.3 billones de dólares en Bitcoin están saliendo de los exchanges. Y eso es un on-chain data. Eso es no algo que alguien me ha dicho o que dice en cualquier lado o que se calculó en base a no sé qué cosa, a un padrón o rising wedge, falling wedge, lo que sea. No, eso es que tú ves en un blockchain, tú ves en un blockchain que esta cantidad de Bitcoins está saliendo de los exchanges. ¿Qué quiere decir cuando las ballenas están saliendo de los exchanges con sus Bitcoins? ¿Qué quiere decir? Y mira aquí, eso también yo he publicado hoy. Aquí está el precio de Bitcoin y cuánto por ciento está por encima, ¿sí? Por encima de 10.000, ¿sí? Un día, un día estaba Bitcoin encima de 19, 3 días encima de 18, 6 días encima de 16, 14 días, 14 días encima de 16. Ya llevamos muchos días, nunca hemos estado tantos días encima de 16, es algo histórico, algo histórico. No sé cuánto tiempo estás en el mundo de Bitcoin, pero encima de 16 donde hemos estado. Bitcoin existe 10 años, 10 años. Y hemos estado 14 días encima de 16 para que entiendas dónde estamos en este momento. Bienvenido al mundo de criptomonedas. 15.109, 19 días, 15.020 días y encima de 10.000, apenas 264 días de 10 años para que veas en qué periodo estamos ahorita. En cuanto al precio y la situación actual, en cuanto al capital que se necesita para que el precio tan alto, en cuanto a la demanda que se necesita para mantener este precio, en cuanto a la confianza que se necesita para que la gente nos dice, ay no, voy a vender, voy a vender, a lo mejor cae, ¿sí? Entonces, piénsalo. Venezuela ha cortado la electricidad para la gente que hace minería de Bitcoin, ¿sí? Aquí está, mano dura. Y ya no quiere que los pobres mineros en Venezuela siguen produciendo Bitcoins. Lo veo muy lamentable porque en Venezuela eso representa una entrada de capital muy grande. ¿Por qué? Porque ellos están produciendo como si fueran produciendo un activo o un producto y prácticamente lo están exportando porque lo venden fuera del país. Vienen de visas al país, pero pues yo creo que la electricidad, tiene muchos problemas en la electricidad. Si tú eres de Venezuela, pon aquí un comentario, dile a la gente cómo está la situación. Tengo muchos amigos, muchos seguidores en Venezuela. Me escriben, me dicen, Ronnie, discúlpame que no te pude llamar porque se nos fue la luz. No pude llamar hasta ahorita. Mi teléfono está descargado. Entonces, ponte un comentario si eres de Venezuela. Y muchos saludos desde aquí a la hermana República de Venezuela. No se preocupen. Aquí el criptomercado tiene soluciones para todos. No importa en qué país vives, no importa tu estado social, no importa tus estudios, no importa cuánto dinero tienes, no importa cuántas conexiones tienes, a dónde, en qué sociedad, lo que sea. Aquí el criptomundo no hace diferencia entre nadie. Aquí hay una aplicación que se llama Incognito App, que hace como una forma que te permite hacer envíos de criptomonedas de manera anónima. Tú sabes que en Bitcoin realmente la gente dice que están cometiendo delictos con criptomonedas. Y eso dice Incognito App, la gente no está consciente qué tan visible eres tú, qué tanto pueden la gente ver lo que tú haces con tus billeteras, cuánto dinero tú mandas. Yo te puedo decir hoy, si tú miras tu billetera, cuánto la abriste, cuánto existe el primer envío, cuántos envíos hicieron, cuánto recibiste en total, cuánto mandaste en total. Y mucha gente no entiende eso, entonces ellos quieren, es una muy buena campaña, ellos escondieron un Bitcoin en el internet. Búscalo, a lo mejor puedes encontrarlo, busca, entra en Incognito App, no la uso, voy a mirarlo, la voy a usar a lo mejor, también tengo un programa de referido, quién sabe. Voy a checarlo, entonces ellos tienen aquí como, pues es como una, ¿cómo se dice eso? Sí, buscar un tesoro y cuando tú encuentras el código QR, puedes abrir la billetera y puedes sacar el Bitcoin, ¿no? Entonces es muy interesante que están haciendo aquí. Muy buenas noticias, mira, Synthetix, Chaining, hacen una sociedad y van a lanzar un token que es derivado de crudo. ¿Sí? De crudo. Es prácticamente ellos van a tokenizar petróleo, un crudo. Y es algo muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque ese es realmente un problema que están resolviendo. ¿Por qué? Porque el crudo se está negociando, está manejando y genera muchos, muchos, muchos costos de trámite. Yo sé porque yo he estado involucrado en negocios de crudo y ahí tienen que mandarse millones de dólares en un instante. ¿Por qué? Porque el barco, el buque llega al puerto y ellos dicen, pues bueno, no vamos a mandar una transferencia, no vamos a enviarle dinero antes de tener el crudo. Y los que tienen el crudo dicen, pues no te vamos a dejar salir del puerto antes de que nos pagas. Entonces en unas horas tienen que mandar, no sé, 200 mil millones de dólares, 300 millones de dólares. Eso cuesta muchísimo dinero, cuesta a veces 300, 400 mil dólares en comisiones al banco. Entonces si ellos tienen un token que resuelva este problema, la verdad, eso es un caso de usabilidad del cual siempre yo hablo. Que hay muchas criptomodas que no tienen ni un caso de usabilidad o no resuelven un problema o se inventan, crean un problema para luego resolverlo. Pero aquí sí están resolviendo, la verdad, un problema bastante común. Aquí la lista de billonarios de Bitcoin Bulls, los toros de Bitcoin, está creciendo. Es Warren Buffett el próximo y eso fue que yo te dije en la noticia al final, al principio, perdón. Y lo que viste tú también en la miniatura, Warren Buffett. Warren Buffett va a entrar, sí o no. Tú ponme un comentario, ¿crees tú que alguien preguntó en un programa de la televisión, ¿qué opinas de Bitcoin? Y dice, veneno de ratas. Ok, ahora, ¿quién ha entrado? Stanley Dukenmiller. Yo cubrí esta noticia aquí. Paul To the Jones también cubrí. Jack, Jack Dorsey, el dueño, el fundador, el creador de Twitter. Michael Saylor, Abby Johnson, Charmatt. Bill Miller también he cubierto eso. Novogatz, obviamente Novogatz, todo el mundo lo conoce. Kathy G. Wood, David Svensson. Esos son billonarios, ¿sí? Y ahorita, con toda, imagínate, ¿qué va a pensar una persona en Estados Unidos? Una persona que tiene un empleo, que es a lo mejor albañil y ve, mira, los más grandes de la Wall Street, los inversionistas que salen en National TV, en cadena nacional, están invirtiendo en Bitcoin. ¿Será buena idea de hacer lo mismo? Obviamente, imagínate si ahorita toda la gente que son parte de PayPal, solo el 10% dice, oye, voy a comprar 50 dólares. Si solo compras 50 dólares de Bitcoin, ya se va a reventar este sistema de Bitcoin y vamos a no sé de dónde. Entonces, también quédate pendiente. Yo sí creo que vamos a ver un pequeño retrocedo. Podemos hacer que vamos a regresar al 21, al movimiento promedio de 21 semanas, ¿sí? Se hace una calculación, un promedio del movimiento de precios de los últimos 21 semanas. Y entonces, a esto podemos regresar. Eso va a ser más o menos en 13.500, 13.800, dependiendo cuánto pasa. Eso es mi opinión. No me hagas caso, tú sabes. Nada de lo que yo te digo es una asesoría financiera. Soy solamente un alemán loco que habla en el Internet sobre Kriptomunia. No me hagas caso. Haz lo que tú quieras, pero yo espero que vamos a regresar otra vez a los 13.8. Sin embargo, todo lo que has visto hoy, todo lo que estoy diciendo, también puede causar que no vamos a regresar a esos puntos. Y vamos directamente, ¿a dónde? A la luna. Bueno, aquí, Comunidad Europea va en enero 21. Imagínate, estamos en noviembre. En enero 21 van a decidir sobre un euro digital. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes a dónde estamos yendo? Un euro digital, una criptomoneda euro, usado en más de 20 países. Entonces, los bancos se están preparando. Y por eso siempre te digo, no te dejas engañar. No dejas que te dicen que Bitcoin no sirve, que criptomonedas no sirven, que blockchain sí está ahí, pero quién sabe y lo que sea. Estamos por presenciar una revolución, una revolución de tecnología aquí. Que ya está sucediendo, pero nadie lo sabe aún, ¿sí? Entonces, yo aquí siempre trato de hacerte ver cosas que tú no ves, obviamente, en la televisión, ¿no? Y también a veces es muy difícil de obtener la información. Aquí, bueno, es de hoy, esa noticia recientemente. Y cuando el euro está digital, imagínate, todos los países lo van a hacer. Y entonces, tenemos aquí un control total, ¿sí? Porque, haz de cuenta, un pequeño ejemplo, un taxista. Un taxista que tiene su propio taxi y reporta al gobierno cada mes 2.500 euros, ¿sí? Gana 2.500 euros para pagar menos impuestos. Obviamente, mucha gente paga, a lo mejor, un adjetivo. Y se gasta 2.800, no sé, 2.800 a mes, porque le dan propina o le dan lo que sea y no lo reporta. Ahora, él va a gastar su dinero con el euro digital a través de su billetera. Y le van a preguntar, oye, ¿pero cómo lo haces? Tú ganas 2.500, pero gastas 2.560. ¿De dónde sacas esos 60 euros? Entonces, imagínate, eso lo pueden hacer cualquier mesero que recibe propina. Entonces, a través de eso, ¿sí? A lo mejor hay gente ahorita que ve eso. ¡Ay, qué bueno, qué bueno, qué inubador, ¿no? La comunidad europea. Sí, pero créeme que no lo hacen para hacernos la vida más fácil. Lo hacen para controlarnos más, para limitarnos más. Porque si tú ya ahorita ya no puedes comprar nada sin que alguien se dé cuenta, si tú no puedes gastar ni un centavo más de lo que ganas, porque inmediatamente se van a prender los focos rojos en Hacienda y te dicen, oye, tú no has ganado ese dinero, ¿qué onda? Sí, entonces estamos bastante judíos. Muchas gracias por ver este contenido hoy hasta el final. Yo te veo mañana otra vez, como todos los días. Aquí hay ya bastante frío en Alemania, pero me gustaría viajar, pero no puedo salir ahorita. Mi hijo apenas entró en el kinder y quiero que se quede un poco ahí, porque hace mucho tiempo no he ido por el coronavirus. No estaba mi familia aquí. Ahorita están, ya están todos instalados. Y pues tengo que aguantar el frío. Ponme un comentario, dime dónde vives tú. ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Cómo está la situación? Y pues nada, mañana seguimos. Vamos a ver, yo voy a ver muy de cerca. Cuando yo agrando mis posiciones, cuando yo hago algo, algún movimiento. Yo en este momento estoy totalmente enfocado en Bitcoin y Ethereum. No voy a hacer nada más y más en Ethereum que en Bitcoin, porque yo creo que el potencial de Ethereum es más grande que Bitcoin. Bueno, para explicarte, yo creo que Ethereum va a doblar su precio más rápido que Bitcoin. Es decir, yo creo que Ethereum va a llegar más rápido a 900 dólares que Bitcoin va a llegar a 32 mil dólares. Entonces, es ilógico si yo estuviera invirtiendo en Bitcoin. ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo en el otro lado puedo ganar más, aunque el monto de dinero es más alto, por moneda, pero el porcentaje es más alto. Entonces, es más lógico invertir en Ethereum, ¿no? Y obviamente creo que, ¿estás de acuerdo que para que Bitcoin llegue a 32 mil, es bastante difícil? Pero para que Ethereum llegue a 900, no lo veo tan difícil. Ok, muchas gracias. Entra para eso en mi grupo, en Telegram. Entra en el canal y luego en el grupo, porque ahí tú ves todas esas noticias urgentes, mis entradas, mis salidas, consejos, cuando hay movimientos de ballenas, cuando mandan muchos Bitcoins, cuando hay que esperar una, 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 sí, bajada de precio bastante brusca. Entonces, ahí estás. Muchas gracias. Te veo mañana, cuando una vez más te digo buenos días, Kripto. Gracias.